Me siga, no me sigues todavía, J-Coy, J-Cortez, W, directamente desde la base El tiempo volando, se va, hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando, si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer No piensas ni que es tuya porque ella es parte del juego, esto es un cómic vete mi amor no vemos luego Yo en mujeres no confío, a ninguna le ruego, te está haciendo lucir más hermanito Yo que tú ruedo compa, yo sé que a veces uno pila de monta pero con lo que tú le sueltas no le da pide de compra Ella busca a alguien que la oficia, a mí no hay cuero que me oficie, en el fondo no son como en la superficie Ya perdí que si le iba a costear que no la tallara, yo tenía sospechas pero no sabía que era tan mala Ahora tienes mejor amiga, no es una tarta mala, cuando ignoran tus llamadas se ríen en el alcajada Ey, métele si quieres pero no lo hagas público, cabrón, tú crees que tú vas a ser el único Lo que tú quieres es que en la esquina a ti te digan el venao, hasta el carro de otro hombre te ha frenado Tarturas sin ir al jean, caco Luis Boudin, maquillaje de Sephora pa' en ti te sufrir Tu celular y tu corazón tienen fin, por nadie llora todas las relaciones pone fin Cómo se siente, cómo se siente, siempre pide el 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten, hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jefe está arrebatado, tú me tienes engavetado, siempre con ganas darte, no importa cuánto te dao A ti nadie te deja, tú todo lo has dejado, en la cama tengo ganas de bailarte como Rao Tú recuerdos me persigues, porque es como tú baby, hoy se consigue Tú te portas mal pa' que Dios te castigue, le digo la presión y me dice, me sigue Cómo doble, dale paleta, obligado en la uni, era leta Solas, solas, los tacos son rojos, te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' el mule, explótame la tarjeta, todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta, que muchas quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabe hacer, ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer De tu cuerpo un adicto, yo me entrojo de ti y te despisto Baby yo necesito tu sobredosis como un drogadito Tú me tienes viciado, y yo adentro de ti he enterrado Bebecita tú me tienes enfermo, y si no estás aquí es un infierno Nos prendemos en llamas, y tú detienes en mi cama Y yo sé que Sammy no me ama, pero mi cuerpo te llama Baby, hua hua, el amor no está aquí yo lo sé Y una mentira bien dicha se cree, tú eres mi heroína Y qué rica esa flor con espinas Como te hacía mía, baby no olvido verte como tú gemías Pensando en tu piel, una y otra vez Tenerte en mi cama sería un placer Baby sin miedo dale pégate y mátame, rózame A mí me matas cuando me dices bebé Como todo lo tienes dale enciéndeme Sin decirme nada mami tócate Siempre que llega, todos se pegan Pero llama W porque conmigo se despega Tú solo pides y te llega la entrega Ok mañana nos vamos a Las Vegas Cómo se siente, cómo se siente Baby del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte El tiempo volando se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Damas y caballeros desde la base Señoritas W, Jay Cortés, Haze, los legendarios, Sire Químico El soporte del movimiento urbano Ustedes saben ya